Música Música ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas del YouTube? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a un video más a mi canal de Charlie and Run. Bueno pues en esta ocasión le estoy trayendo un nuevo mob de Whatsapp en tema color azul. O mejor dicho el Whatsapp en color azul. Bueno pues para instalar lo que es el Whatsapp lo primero que tenemos que hacer es irnos a hacer una copia de seguridad de nuestro Whatsapp actual que tengamos. Pues nos vamos a la parte de acá, nos vamos a ajustes y hacer una copia de seguridad de nuestras conversaciones de Whatsapp. Como ven pues ya se creó. Ahora pues vamos a salirnos de aquí. Pues y nos iríamos a desinstalar lo que es la aplicación de Whatsapp. Como ven pues yo ya le estoy desinstalando. Como ven pues se acabó de desinstalar. Y pues lo que tendríamos que hacer es irnos a instalar lo que es el nuevo Whatsapp. Bueno pues como ven aquí estaría el Whatsapp. Pues este Whatsapp viene en la versión del Whatsapp original. Como ven en 2.12.236. Le damos en instalar. Pues yo le voy a pausar el video en lo que se acaba de instalar. Bueno pues como ven ya se acabó de instalar. Ahora le vamos a dar en abrir. Como ven pues ahí le daríamos en aceptar y continuar. Pues aquí tendríamos que poner pues nuestro número. Yo le voy a pausar el video en lo que pongo mi número. Como ven pues yo ya acabé de poner mi número. Ahora nos daría donde dice. Tendríamos que darle perdón donde dice restaurar. Como ven pues ahí estaría haciéndose de restaurar lo que es la copia de seguridad que hicimos hace un instante. Como ven pues ya se acabaría de hacer de restaurar la copia. Ahora le vamos a dar en continuar. En la parte de aquí pues ya tendríamos que borrar esto. Pues si podríamos poner pues el nombre que ustedes utilicen para el Whatsapp. Le vamos a dar en siguiente. Bueno como ven pues le daríamos en continuar. Y como ven pues ya estaría el Whatsapp en color azul. Vendrían activado lo que son las llamadas. Los contactos. Y aquí estarían pues nuestros chat. Bueno pues amigos y amigas de YouTube. Espero que les haya gustado esta nueva versión o nuevo mob de Whatsapp en color azul. Espero que les haya gustado el video. Si es que es así pues regálenme una manito arriba para que me ayudes a crecer el canal. Y si estás de pasada o de visita por mi canal pues no te olvides suscribirte a lo que es al canal de Charriando. Y nos estaremos viendo en un próximo video.